Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Baby, me tienes en el olvido, desde hace un par de meses llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo, pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Contesto una llamada aunque sea, cálmame esta odisea Te desespero, permítame que te vea, te lo juro que si por casualidad volviera a verte Por nada del mundo me permitiré perdértelo Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Voy, ¿dónde te has ido hoy? Voy, ¿dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Solo quiero que me digas que tú me amas a mí Porque eres tú la magia que me hace a mí vivir Es que tú eres para mí y yo soy para ti Por favor ven, contesta baby Yo quiero saber si todavía tú me extrañas Si todavía piensas en mis canciones cuando te bañas Tu recuerdo nadie lo empaña Tan solo devuelvo una llamada por ti y le llego hasta España Hello, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé na', ¿dónde te has ido hoy? Voy ¿Dónde te has ido hoy? Voy ¿Dónde te has ido hoy?